¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer que tu gato te ame aún más? Yo también. Hoy te traigo las respuestas que estabas esperando. Hemos revisado infinidad de estudios de todo el mundo para descifrar cuáles son las mejores formas de hacer que tu gato te ame más. Así, tú ya no tienes que investigar. Prepárate, porque en este vídeo te voy a revelar 10 formas científicamente probadas de conquistar el corazón de tu felino. Empecemos. 1. Juega con él. Si piensas que tu gato pasa demasiado tiempo durmiendo o mirando por la ventana, aquí tienes la solución. Juega con él. No es solo diversión, es una necesidad. Los gatos se aburren igual que nosotros y este aburrimiento puede llevarles a hacer travesuras. Un paseo es esencial para un perro, pero ¿sabías que tu gato también necesita esa dosis de acción? Un estudio reveló en 2017 que incluso más que la comida, lo que un gato realmente busca en nosotros es la emoción de jugar con un juguete que despierte su instinto cazador. Una varita con plumas o cuerdas puede ser tu mejor inversión. Jugar a diario no es solo para mantenerlos en forma, es una forma de conectar cuando no están para mimos. Así que dedica tiempo a jugar todos los días y verás cómo tu gato te adora un poco más cada vez que lo haces. 2. Deja que sea tu gato quien busque las caricias. Parece contradictorio, pero según estudios suizos, si ignoras a tu gato es más probable que él se acerque a ti. Sí, así como lo oyes. Si estás leyendo o concentrado en otra cosa, es más probable que tu gato quiera interactuar contigo. Y no solo esto, sino que cuando un gato inicia el contacto, la interacción es más larga y positiva. Es un hecho curioso, pero las personas a quienes los gatos se acercan más son aquellas que menos atención les prestan, como las que tienen alergias, por ejemplo. Así que si buscas una conexión más profunda con tu felino, deja que sea él quien tome la iniciativa. Este enfoque no solo hará que tu gato se acerque más a ti, sino que también hará que disfrute más de tus caricias. Y lo mejor de todo, las sesiones de mimos serán más largas y satisfactorias. Deja que tu gato decida cuándo y cómo quiere tu atención. Verás cómo se fortalece vuestro vínculo. 3. Cuando adoptes a un gato, ten en cuenta su personalidad. Para que un gato te ame, la compatibilidad es clave desde el principio. Antes de adoptar, especialmente si es un gato adulto, invierte tiempo en conocerle. La personalidad del gato es un factor determinante en la decisión de adopción y en la felicidad futura con tu compañero felino. Para ello, te recomiendo que consideres ser casa de acogida primero. En un ambiente menos estresante como tu hogar, podrás ver cómo es realmente el gato. Y un consejo, no juzgues a un gato por su color. Un estudio de 2012 con 189 personas mostró que solemos asignar personalidades a los gatos basándonos en el color de su pelaje. Los encuestados afirmaban que los gatos naranjas serían los más amables y los gatos blancos los más distantes. Pero estas son ideas totalmente incorrectas. Además, tu personalidad también juega un papel importante. Según otra investigación realizada en 2014, los amantes de los gatos tienden a ser más introvertidos. Así que si te gustan las noches tranquilas, un gato calmado y tímido podría ser ideal para ti. Pero si eres más activo y extrovertido, busca un gato más juguetón. Encontrar el gato que se ajuste a tu estilo de vida y personalidad es fundamental para una relación llena de amor y comprensión mutua. 4. Acércate a tu gato de una manera amigable. Normalmente tendemos a acercarnos a los gatos de manera un poco brusca. Pero cambiar este enfoque puede hacer que tu gato te ame aún más. Los gatos son criaturas sutiles y su forma de comunicarse es más delicada que la nuestra. Por ejemplo, cuando los gatos amigables se encuentran, se saludan nariz con nariz. Tú puedes imitar este saludo felino ofreciendo suavemente la yema de tu dedo a la altura de su nariz, manteniéndola a unos centímetros de distancia. No te muevas bruscamente, solo inclina tu mano y extiéndela con cuidado. Muchos gatos se sentirán atraídos por este gesto y se acercarán a olfatear tu dedo, y algunos hasta lo frotarán contra su cara. Al adoptar esta manera delicada y respetuosa de interactuar, estás comunicándole a tu gato que comprende su idioma y respeta su espacio, lo cual es crucial para fortalecer la relación entre vosotros. 5. Acaricia a tu gato en las zonas donde más disfruta. Saber dónde le gusta a tu gato que le acaricies puede hacer toda la diferencia en cómo te percibe. Los gatos son muy sensibles al tacto y prefieren ser acariciados en ciertas áreas. Un estudio de 2002 reveló que los gatos disfrutan más las caricias en la frente y en las mejillas, respondiendo con ronroneos y amaseando con sus patas. Sin embargo, tienden a reaccionar de forma negativa cuando se les acaricia cerca de la cola. Esto fue confirmado por otro estudio más extenso realizado en 2021. Si bien cada gato es único, estos hallazgos te dan un excelente punto de partida. Así que la próxima vez que quieras mostrarle cariño a tu gato, recuerda, las caricias suaves en la frente y en las mejillas pueden ser la clave para ganarte su corazón. Y ahora, antes de ver el siguiente punto, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para aprender a educar a tu gato. Te dejaré el enlace en la descripción. 6. Ten cuidado con tu olor. El olfato de tu gato juega un papel crucial en cómo interactúa contigo. Con un sentido del olfato 14 veces más potente que el nuestro, los gatos son extraordinariamente sensibles a los olores. Si notas que tu gato te evita, podría ser por tu olor. Quizás has estado en contacto con otros animales o usas productos con aromas intensos como perfumes, desodorantes o lejía. Incluso el olor de tu jabón de manos puede ser un factor de isuasorio. La solución es bien sencilla. Elige productos sin fragancia siempre que puedas. Aunque no lo notes, tu gato puede seguir detectando estos olores mucho tiempo después de que hayan desaparecido para ti. Si quieres fortalecer tu vínculo con tu gato, presta atención a tu aroma personal. Una mejora en la elección de productos puede hacer una gran diferencia en cómo tu gato se relaciona contigo. 7. No le sobrealimentes. Atento a esto. Alimentar demasiado a tu gato no es una muestra de amor, sino todo lo contrario. Un estudio de 2016 de la Universidad de Corner sobre gatos con sobrepeso reveló que después de un mes a dieta, los dueños notaron cambios positivos. Tres cuartas partes de los propietarios observaron que los gatos se volvieron más cariñosos, ronroneaban más y buscaban más el regazo de sus dueños. Aunque estos gatos también mostraron comportamientos menos deseables, como rogar o maullar más, pero estas conductas disminuyeron a la mitad en la octava semana. Mantener a tu gato en un peso saludable no solo le hará más cariñoso, sino que también previene problemas de salud como la diabetes, el dolor articular y la dificultad para asearse. Así que recuerda, cuidar la dieta de tu gato no solo es bueno para su salud, sino que también para vuestra relación. 8. Parpadea lentamente. Mirar fijamente a tu gato en su mundo es un signo de caza o amenaza. En cambio, los parpadeos lentos son una señal de confianza y cariño en el reino felino. Al parpadear lentamente, le muestras a tu gato que estás relajado y que no representas una amenaza. Esta técnica, usada por expertos en comportamiento animal, es efectiva para calmar a los gatos nerviosos. La próxima vez que quieras decirle a tu gato que le amas, simplemente míralo suavemente y cierra los ojos lentamente, manteniéndolos cerrados por un momento antes de volver a abrirlos. Es un gesto sencillo, pero poderoso, y fortalecerá mucho vuestro vínculo. Y si tu gato te devuelve el parpadeo, es su forma de decir, yo también te quiero. Inténtalo, tu gato apreciará mucho este acto de amor. 9. Mantén a tu gato dentro de casa. Mantener a tu gato dentro de casa puede mejorar notablemente vuestra relación, y te voy a explicar por qué. Según un estudio realizado en Italia en 2013, los gatos que permanecen mayoritariamente en el interior y tienen acceso limitado y supervisado al exterior, como una hora al día en el jardín por ejemplo, se sincronizan mejor con los patrones de vida de sus dueños. Estos gatos suelen ser más activos durante las horas diurnas y más tranquilos por la noche, lo cual se alinea perfectamente con los horarios de la mayoría de las personas. Al estar más sincronizados con tu ritmo diario, compartirán más momentos contigo y se adaptarán mejor a tu rutina, mejorando así la conexión entre ambos. Aunque es importante proporcionarles estimulación y ejercicio, mantener a tu gato principalmente en el interior puede fomentar un vínculo más fuerte y hacer que te ame más. 10. Socializa con tu gato cuando es joven. Quizás ya no te sea posible aplicar este punto, pero es fundamental para cualquier futuro propietario de gatos. Socializar a tu gato desde joven es clave para su desarrollo. Varios estudios han mostrado que unos minutos diarios de interacción positiva con humanos pueden hacer que los gatitos crezcan siendo más amigables y confiados. De hecho, la ventana de oro para la socialización de los gatitos es entre las dos y las nueve semanas de edad. Un estudio de 2008 evidenció que los gatitos de refugio que recibieron una socialización mejorada con más atención, afecto y juego se volvieron, un año después, más cariñosos y menos temerosos con sus dueños en comparación con otros gatitos adoptados del mismo lugar. Aunque tu gato ya sea un adulto, es útil saber la importancia de la socialización temprana, para entender mejor su comportamiento actual o para futuras adopciones. Con esta última ya tenemos las 10 formas para que tu gato te ame todavía más. Ahora quiero que sigas aprendiendo sobre lo fascinante que puede ser tu compañero felino, y por eso te recomiendo que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. En él te explico 15 cosas que dañan emocionalmente a tu gato, así sabrás qué comportamientos tienes que evitar. Toca en la imagen para acceder al vídeo y descubrirlas todas.